Pero que pasa malacas de mi corazón Hoy estamos todos reunidos aquí para hacer un nuevo merece la pena comprar En este caso de Outsworld Souls Storm De manera que vamos a ir comenzando, vale Antes de nada tienes que tener claro que este videojuego es un remake Entre comillas, luego hablamos de esto El remake sería de Outsworld A.B. Exodus Que salió en Play 1 y en PC hace la tira de años Y bien, aclarado esto tengo que decirte que seremos AVI en el videojuego Una especie de extraterrestre el cual pues ha tenido más suerte que el resto de su especie ¿Y qué tendrá que hacer este señor AVI en el videojuego? Pues básicamente salvar a su pueblo Más que nada que bueno pues hay otros extraterrestres de otras especies Que han cogido a lo que viene siendo todo su puto pueblo Y lo han llevado a minas, a minas o en cualquier complejo industrial creado por ellos Los han llevado y los tienen allí de esclavos tratándolos fatal Les pegan, no les dan de comer, entre muchas más Vale, o sea están allí en la mierda El siguiente paso es la muerte ¿Cómo los vamos a salvar? te preguntarás Pues AVI no es ningún Schwarzenegger AVI no es ningún Rambo AVI no tiene armas Únicamente usará el sigilo Aparte de otra mecánica que hablaremos un poquito más adelante Deberemos de escabullirnos De los guardias Usar el escenario para sortearlos Superar niveles Llegar a los aliens del pueblo de AVI Liberarlos y protegerlos hasta un punto de escape De salida También te tengo que decir una cosa antes de seguir con el análisis Este juego no es para todo el mundo Es un título en el cual has de tener muchísima paciencia Tienes que tener claro que vas a morir muchas veces Te van a matar mil veces Y no es que sea extremadamente complicado Simplemente que tienes que pensar un poco Claro, aquí entra el factor de La primera vez lo vas a hacer poco a poco Te matarán La segunda quizás también lo intentas hacer poco a poco Cuando te han matado cinco veces vas a intentar hacerlo rápido Y es cuando el videojuego se vuelve imposible No tendrás ni una posibilidad de pasártelo En ese punto lo que has de hacer es apagar la consola Y relajarte un poquito tomándote pues un zumo de melocotón Por ejemplo Para los veteranos Lo de remake que he dicho antes entre tantísimas comillas Es que no sé hasta qué punto es un remake Ellos dicen que es un remake Por lo que yo he visto Entre remake y reboot Algo en medio Sería un remabut ¿Vale? Básicamente porque la historia original del título de Play 1 Se ha reinventado por completo Sí que hay cosas que se quedan Pero en general ha cambiado muchísimo A ver, tampoco quiero decir las cosas que cambian Porque si alguien no lo ha jugado Lo voy a joder la historia, ¿no? Pero cambian bastantes cosas que te quedas un poco... Vale Aparte de que en general todo el videojuego Los escenarios en sí Se han rediseñado completamente Para que todo tenga una estética más oscura Más tenebre Aparte de que también se han añadido nuevas mecánicas Que vuelven el juego pues Lo que vendría siendo un poquito más violento Que el original Bastante más gore que el original Más que nada porque a ver si dices Buah, este juego me trae muy buenos recuerdos Se lo compraré a mi hijo Y tu hijo va a flipar Va a flipar Como aplastan al pueblo de Abby O sea, brutal Y bien Una cosa que aún no he dicho es Una vez en el gameplay ¿De qué va? ¿Cómo funciona este Oatsworld? Pues básicamente son muchos niveles Que estarán pues Formados de tal manera Que crearán Puzzles Puzzles De difícil a fácil A medida que vayamos Superando los niveles ¿De qué tratarán estos puzzles? Sí que es verdad Que algunos habrá De pues tirar palancas No sé qué Para poder ir avanzando Pero la gran mayoría será De cómo sortear a enemigos Es decir Tengo un enemigo Tengo un agujero Tengo no sé qué Pues ingéniatelas Para hacer que el enemigo Se caiga en el agujero Y tú poder avanzar Puesto que por regla general No lo puedes matar Sí que tienes una cosita Que voy a hablar después Pero no confíes en él Y lógicamente pues Todo esto te crea Una mezcla de emociones Como viene a ser La diversión La frustración Y los sustos Las mecánicas Que más vamos a utilizar Serán la de escondernos En la sombra Y la de andar de puntillas Sin que nos escuchen Los enemigos Abby tiene eso Puede andar de puntillas Y no hacer ruido Si caminamos normal O corremos Los enemigos irán directamente A por nosotros Vendrán ahí a Matarnos Pero si vamos de puntillas Ahí poquito a poquito Quizás Los podemos matar nosotros También podremos Pues hacer ruido Con diferentes objetos Que hay en el escenario Para distraer a los enemigos O para atraerlos A trampas Y poco más No lo he dicho Pero es un videojuego Es que no creo Que tenga mucha importancia Vosotros quizás Que sea un juego En 2D Entre muchas comillas Y de avance lateral Entre muchas más comillas O se eche hacia atrás Pero es que es muy bueno Y digo de esto De entre tantas comillas Lo de avance lateral Porque en la cámara Y hay muchas escenas Como por ejemplo Voy a contar Que sube en un vagón Abby Nuestro protagonista Y pues va ahí Que no lo ves De avance lateral La cámara te hace verlo Como si fuera en plan Un rachet and clank Un crash bandicoot Vale? Para que me entendáis Pues de ese estilo En ciertos puntos En otros puntos Si que será avance lateral Total Ok ¿Cuál es nuestro objetivo En el juego? Básicamente Superar cada nivel Llegar hasta el final Pero no solo eso Cuantas más personas De nuestro pueblo Salvemos Mejor ¿Y por qué? Te preguntarás Pues aparte de Porque así eres mejor persona Que afectará al karma Del juego Puesto que también tiene Un sistema de karma Que ahora explicaremos Cuantas más personas Sigan a Abby Más poder telequinético Tendrá Abby ¿A qué me refiero con esto? Si te siguen 50 Por decirte algo Habitantes Del planeta de Abby Abby Podrá tener mucho más Poder telequinético Que si le siguen 3 o 4 Si le siguen 50 Seguramente Pueda llegar hasta Controlar a los enemigos Haciendo que se suiciden Entre ellos Que se disparen Que se tiren al vacío Entre muchos más El sistema de karma Pues lógicamente Funciona de tal manera Que si no matamos Absolutamente a nadie Y conseguimos Que no muera Ningún aldeano Ninguno de nuestro pueblo Pues será karma Guay ¿No? Karma que eres buen tío En cambio Si vas matando Todos los enemigos Y te matan Prácticamente a todo el poblado Pues será karma negro ¿Vale? Esto afecta al juego No te voy a contar En qué Pero afecta al juego Quizás al final No te lo voy a contar De manera que a la pregunta De si realmente Merece la pena Comprar Hogwarts Souls Storm Mi respuesta Es muy sencilla En este caso Y no es porque Sea fan de la saga Es porque el juego Lo vale Si lo jugaste Si Vuelvetelo a comprar Porque te va a encantar Es una maravilla Vas a flipar En colores Si no lo jugaste Ya he dicho Que no es un videojuego Para todo el mundo Y hay pocos videojuegos Que se asemejen a este Como para que te lo compare Con otro Lo que sí que podemos hacer Es Yo personalmente Haré directo El día de salida De este videojuego De manera que Si este video No te ha convencido Del todo Para comprártelo Lo podrás ver En movimiento En directo Ahí Ya no te cabrá Ningún tipo de duda De si te gusta O no te gusta Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Si te ha molado Y quieres seguir mi contenido Te puedes suscribir Siempre que quieras Por aquí abajo No sé si girará la cámara O no Por aquí abajo Hay un botón Que pone suscribirse Activa la campanita también Para que te notifique Cuando subo videos Puesto que Youtube Va genial Siempre No hay que hablar Nunca mal de Youtube Porque funciona Espectacularmente bien Siempre Nunca falla Siempre notifica Todo el mundo Hijo de Y nos vemos En lo que vendría siendo El siguiente video ¿Verdad? Hasta luego Caracola Patapam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!